En aquel tiempo dijo Jesús al gentío, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás, pero como os he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos con este fragmento del Evangelio de San Juan, la lectura de ayer, y de nuevo Jesús vuelve a decirnos que él es el pan de vida. Pero en esta ocasión une este concepto, la Eucaristía, la comunión, comulgar, comer el pan de vida, con la vida eterna, con la resurrección. Lo primero es, todos nosotros, obvio, cualquier persona, no solamente los católicos o los católicos practicantes, no cualquier persona sabe que un católico, cuando comulga, tiene hambre y tiene sed. No es que por comulgar ya no vuelves a comer o no vuelves a beber hasta el día siguiente. Por lo tanto, no se refiere Jesús cuando dice que el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed. No se refiere, Señor, a la comida o a la bebida que sacia y que necesita nuestro cuerpo. Está hablando de otra cosa, esto es evidente. Está hablando de otro tipo de necesidad. La necesidad del alma. La necesidad de la paz. Del consuelo. De sentirte acompañado. Y está hablando, también, también, de la necesidad que tenemos de saber, de estar seguros, de que hay vida eterna. De que los que han muerto siguen vivos. Y de que nosotros viviremos cuando llegue ese momento. Esta es la sed que Cristo sacia. Esta es el hambre que Cristo satisface. Necesitamos saber qué hay después de la muerte. Lo necesitamos de una forma imperiosa. El hombre lo ha necesitado siempre. Quizá nuestra época sea la época más anti-humana, en el sentido de que muchos no se preocupan y están contentos, o eso dicen, creyendo que sólo son abono para las plantas. Desde siempre, desde los enterramientos en las cuevas, descubiertos por los antropólogos, hasta las pirámides de Egipto, hasta nuestros días, el hombre ha intuido que había algo más. Y el dolor inmenso, el desgarro que se produce con la desaparición, con la muerte de una persona a la que amas, ese dolor, ese desgarro, solamente se puede paliar en parte cuando se sabe que hay la posibilidad de volverle a ver. Y el miedo y la angustia de ir a lo desconocido y de no saber si desapareces para siempre o esto simplemente es un tránsito, sólo se puede paliar, quizá más que el dolor de los seres queridos, pero nunca al 100%, sólo se puede paliar cuando estás seguro de que por la resurrección de Cristo hay resurrección también para ti. Este es el hambre y esta es la sed que Cristo satisface. Seguimos necesitando comida y bebida, pero esto, esta inquietud, esta duda, este temor, este dolor, esto, está satisfecho. ¿Y qué tiene que ver la Eucaristía con ello? Leí hace tiempo en unas meditaciones de Kiara Lubick, la fundadora de los Focolarinos, seguramente ella a su vez lo habría tomado de algún otro teólogo, no lo sé o fue inspiración suya, que cuando comulgamos, no es que nosotros hacemos a Cristo Eucaristía bajo las especies de pan y de vino, no es que nosotros hacemos a Cristo nuestro, es decir, lo metabolizamos en nuestro estómago y se convierte en una proteína al contrario, desde un punto de vista espiritual. Cuando comulgamos, es Cristo el que nos hace suyos. De alguna manera, espiritualmente hablando, Cristo nos diviniza, de alguna manera y espiritualmente hablando. Cristo nos transforma con la comunión. No transformo yo a Cristo, Él me transforma en Él. No hago de Cristo mi cuerpo, Él hace de mi cuerpo su cuerpo, repito espiritualmente hablando. Hace unos días, meditaba sobre una frase que me gustó muchísimo. Decía que ser mariano significa que cuando llegues al cielo, Jesús te recibirá y te dirá, mi madre me ha hablado mucho de ti. Es decir, ser mariano significa que la Virgen está a todas horas hablando de ti, a su Hijo en el cielo, abogando por ti. Yo creo que comulgar equivale a que cuando llegues al cielo, Jesucristo te dirá, bienvenido, porque tu cuerpo es mi cuerpo. Repito, hablando de forma espiritual y simbólicamente. Cristo nos hace, Él. No lo hacemos nosotros, no lo hacemos a Él, nosotros, en nosotros mismos. Es Él el que nos transforma en Él mismo. Esta es la maravilla de la comunión. Cristo entra en nosotros y nos transforma. ¿Cómo lo podemos demostrar? Nosotros sabemos que es así. Sabemos que cuando comulgamos todo cambia. La fuerza, el consuelo, la paz. Nada que ver, no tiene nada que ver con el efecto incluso a veces experimentado físicamente de tomar un pedazo de pan o incluso un sabroso sándwich, un sabroso bocadillo, quien sabe qué maravilloso contenido. El pan de la Eucaristía no sabe a nada y con aquellos que comulgan o comulgamos con el vino es apenas un sorbo. Pero qué efecto. No es una cuestión de que te lo imaginas o una cuestión psicológica. Sabemos que no es así. El efecto que produce en nosotros comulgar e incluso el efecto extraordinario que produce en nosotros la adoración del Santísimo, estar ante el Señor, incluso aunque te aburras y te distraigas, estar simplemente en presencia de Cristo, el efecto que produce es desproporcionado a lo que debería de producir si solamente fuera un pedazo de pan o estuvieras haciendo un rato de sentada delante de una caja dorada. Cristo nos transforma en él. Cristo sacia nuestra hambre y nuestra sed de preguntas. Cristo nos da el consuelo que necesitamos y nos abre las puertas del cielo porque si una persona comulga y comulga habitualmente, no, y se limitó a hacer la primera comunión, si una persona comulga y comulga bien lógicamente en gracia de Dios, ¿cómo no va a ir al cielo? No solamente tienes la respuesta a la pregunta, es que tienes la certeza de que la misericordia de Dios te va a llevar con él para siempre porque has muerto con él y has vivido con él. ¿Cómo no te va a llevar al cielo? Me decía un sacerdote que fue director espiritual mío hace muchos años, era un sacerdote claretiano, un verdadero santo, me decía ¿tú crees que después de haber pasado toda la vida diciendo 50 veces al día por lo menos Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, ¿tú crees que la Virgen no te va a ayudar cuando llegue la hora de tu muerte? Después de haberse lo pedido con fe y con amor, pues del mismo modo, ¿tú crees que así has estado comulgando con frecuencia? Bendito sea Dios si has podido hacerlo cada día. ¿Tú crees que si ha hecho la comunión bien cuando llegue la hora de la muerte, ese Cristo que está en ti no va a unirse con el Cristo que te espera con los brazos abiertos en el cielo? Mi fe, dice Jesús en el Evangelio de hoy, el que crea en mí resucitará para la vida eterna. disfrutemos de este tesoro que no tiene precio que es la Eucaristía para que Él nos transforme en Él y para que dé respuesta a todas nuestras preguntas. que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias!